buen día gente cómo están bueno estamos acá en santiago me vino unos días a 100 kilómetros donde yo vivo que yo vivo en la costa tenía que venir a hacer unos trámites ayer fue lo de monster uno de los mejores días de mi vida en los que pude cumplir un sueño de chico de ser parte de una de las marcas de mis marcas favoritas después les voy a estar mostrando todo lo que me dieron que la verdad es un fla todas las cosas que me dieron y ahora estoy en la casa de mi doctor que no es un doctor normal les voy a mostrar un poco su colección de zapatillas son todas estas y tiene todas las Jordans las colaboraciones estoy usando un montón de zapatillas jizzis adidas y su cuarto tiene más y nada y lo que éste nos regaló dos pares un par para mí dos pares para mí y uno para mi hermano me regaló esta jordan 1 es una locura y me regaló estas retro 3 pero la cantidad de dinero y esta es el regalo a mi hermano que son una locura son las originales 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 son las de jordan con las primeras me dieron como 62 latas monster una cantimplora un termo unos buzos calcos pines para los gorritos miren lo que es esto y gorrito con el pin unas remeras un par de boludeces un poco de este monster este monster es nuevo es un jugo de ultra para y se llama sale hoy pero usted le van a estar viendo el domingo así que ya lo puedo mostrar es de pepino kiwi y algunas otras boludeces así que nada eso es más como un jugo así que es más épico es un desastre monumental pongo la cantimplora marca red a diría que lo echen al loco el primer día bien vida y vas a ir al vuelo hay un por otra vez que me estaba tatuando me bajaron a niveles de azúcar como que casi me es mayor así que llegó esto y estoy al vuelo y ahora me irá a tatuar así que voy a estar firmando todo el día de hoy y me van acompañando todos así que los veo ahí estamos acá afuera del estudio de Totoje esperando que Edo acomode las cosas y ya va a entrar así que nos vemos ahí vamos a terminar lo del último del brazo así que ahí la vamos a mostrar que va a quedar vamos a tener los ojos un poco ya vamos a llenar ahí hay que ser como así que ahí vamos a ir dándole y para todos los que están preguntando la primera sesión fue el lobo y los nombres de mis abuelos y ahora lo que estamos haciendo es terminar lo que habíamos hecho así que a mí de que vaya transcurriendo el tatuaje le voy a ir mostrando el proceso ya empezamos con las montañas de abajo y ahora vamos a ir arriba así que ahí les voy a ir mostrando ¿qué pasa? la primera mitad más o menos falta el cortado y para arriba la primera mitad más o menos la primera mitad más o menos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fue rápido y fue como una hora. Les mostraría, pero tengo el brazo rígido, no lo puedo mover, así que cuando llegue a casa almuerzo y les muestro cómo quedó. Así que nos vemos ya con mi brazo rígido. Bueno, ya salimos a hacer los trámites del time de acá en Santiago. Estamos usando a Monster ahora. G, 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 X, G, X, G, G. ¿Y vos qué te metes? ¿Qué le pareció este loco? Estamos llegando a Monster, al depósito a buscar unos buzos y un par de cosas. Y después vamos a ir a Cool Candy o a Stance. Nos atendieron súper bien, ahí vinimos, nos fuimos. En la misma, así que seguimos viajes y vamos a estar listos. ¿Eh, pica? Sí. Muchas gracias, hombre. Nos vemos. Entré y me fui de nuevo. Bueno, ya pasamos por Monster y por Stance. Nada, amigo, acá estamos con Thor y con Loki. Ahora vamos a comprar unas cosas y ahora ya no vamos para la tienda de la Zapa Jordan. Bueno, chicos, quería explicarles más o menos qué fue lo que pasó. Al final no pudimos terminar yendo al lanzamiento de la Jordan UNC. Que son unas que yo tenía muchas ganas de ver y que ustedes las vean. Y que sepan cómo es más o menos el mundo de los sneakers, que el dog con el chico con el que estaba. Saben mucho de eso y él es uno de los conexionistas más grandes de Chile. Pero lo que pasó fue que llegamos al shopping, la gente que estaba dentro de esa tienda se tenía que ir porque era un evento exclusivo. Y no sé si no se querían ir y se terminaron cagando a palos adentro de la tienda. Y nadie se quería ir, tiraron todas las zapatillas para todos lados. Terminó quedando todo mal y el dueño de la tienda tuvo que terminar cancelando el evento y pasándolo para el otro día. Que yo al otro día me tenía que venir para mi casa así o así. Y nada, lo que sí voy a hacer es la próxima semana cuando vuelva a Santiago vamos a ir. Y les voy a mostrar cómo es porque quiero que lo vean. Así que si les gusta vamos a terminar yendo de nuevo. Y para muchos de los que me preguntaban quién es el dog, que yo digo el dog, el dog, el dog. El dog es el doctor de la familia desde el 2015 que venimos acá a Chile. Es fanático de Metallica, es amigo de la familia. Y él hace unos años que está con esto de las zapatillas y a nosotros también nos encanta. Y él lo sabe y nos regaló los pares a mí y a mi hermano. Y nos enseñó un montón de zapatillas y él me invitó a este evento exclusivo. Y nada, lo que pasó fue que se terminaron que ganar todas atrampadas y no se pudieron ir a ningún lado como siempre. Pero bueno, la próxima vez que vayas a Santiago se los voy a mostrar sí o sí para que lo vean y lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!